¡Feliz cumpleaños a Katy Perry, quien hoy cumple 29, aunque ella dice sentirse de 13! Hola, ¿qué tal Katy Kat? Katy Perry estalla de felicidad no solo por el estreno de Prism el 22 de octubre, sino también por su cumpleaños que ya comenzó a celebrar y con quién mejor que con sus fans. Katy, quien había pedido que las preparatorias estadounidenses crearan su versión del video Roar, se dio la difícil tarea de revisar y ver los cientos de videos quienes buscaban ganarse la presentación de Katy Perry en vivo en su escuela. ¡Vamos a ver un pedacito del video ganador! Como pueden ver, la creatividad de los Katy Kat fue genial, pero solo uno podía ganar y curiosamente ganó la escuela Lakewood High School en Colorado, escuela cuya mascota es precisamente un tigre. El gimnasio se convirtió en todo un concierto y Katy llegó vestida en uniforme de las porristas para darle su premio a los estudiantes. Este fue transmitido en vivo en Good Morning America y claro, pues ellos también la sorprendieron a ella. Le regalaron una chamarra de la preparatoria y lo mejor de todo es que no pudo faltar el pastel inspirado en Roar. Bueno, felicitamos a Katy Perry y esperemos que celebren grande este fin de semana con sus amigos y familiares. Y Katy, por favor guárdanos un pedacito de tu pastel, ¿no? Bueno, en Hollywood yo soy Vivian Fabiola y no olviden de tuitearle a Katy, felicitaciones, incluyan arroba ClevverTV en su mensaje. Feliz viernes amigos, nos vemos la próxima.